Una linda casa y un jardín, una chica que se llama Joan y un caballo que se llama Jim. Cuando corre como el viento, yo le animo siempre con mi voz. Le clavo la espuela, le suelto la brida, galopa caballo que espera mi amor. Le clavo la espuela, le suelto la brida, galopa caballo que espera mi amor. Luego cuando estoy besando a Joan, mi cabeza siempre piensa en Jim. Pero cuando monto sobre Jim, mi cabeza siempre piensa en Joan. Cuando vamos hacia el rancho, yo le animo siempre con mi voz. Le clavo la espuela, le suelto la brida, galopa caballo que espera mi amor. Le clavo la espuela, le suelto la brida, galopa caballo que espera mi amor. Galopa caballo que espera mi amor. ¡Bravo! ¡Bravo!